Perdóname mi amor porque se me hizo tarde El tráfico en la calle estuvo insoportable Pero para lo malo siempre es tu sonrisa La que a mi me motiva a llegar deprisa La gente me critica y me juzga de loco Porque yo te valoro mucho más que el oro Me dicen que besarte es caso perdido Que me olvido del mundo por estar contigo Pero que les importa si te abrazo a mi pecho Si enmarco tu alma y la cuelgo a mis sueños Pero que les importa si al pasar de los años Tú eres la misma y yo mucho he cambiado Pero que les importa si la dueña de mi vida Solo es tu fotografía Perdóname mi amor porque se me hizo tarde El tráfico en la calle estuvo insoportable Pero para lo malo siempre es tu sonrisa La que a mi me motiva a llegar deprisa La gente me critica y me juzga de loco Porque yo te valoro mucho más que el oro Me dicen que besarte es caso perdido Que me olvido del mundo por estar contigo Pero que les importa si te abrazo a mi pecho Si enmarco tu alma y la cuelgo a mis sueños Pero que les importa si al pasar de los años Tú eres la misma y yo mucho he cambiado Pero que les importa si la dueña de mi vida Solo es tu fotografía Pero que les importa si te abrazo a mi pecho Si enmarco tu alma y la cuelgo a mis sueños Pero que les importa si al pasar de los años Tú eres la misma y yo mucho he cambiado Pero que les importa si la dueña de mi vida Solo es tu fotografía Porque somos la que manda